En esta presentación vamos a cubrir cómo agregar una reunión a nuestro calendario, iniciar sesiones, iniciar reuniones, la configuración de privacidad y seguridad de nuestra cuenta, la revisión de todas las opciones de configuración para una llamada. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Zoom? Pues una de las obvias, la primera obvia que todos pueden saber es que nos mantiene seguros, ¿verdad? Organizamos, podemos organizar llamadas grupales, los seminarios web de gran tamaño, pues es fácil tener 40, 50 personas reunidas en una sola videollamada. Ideal para reuniones interactivas con capacidades de uso de pantalla compartida, así como estamos haciendo nosotros ahorita. Yo le puedo estar enseñando un tema a usted, compartiéndole una presentación a través de mi pantalla. La alta calidad de la llamada, pues así como usted dice, es complicado a veces nosotros cuando llamamos a otros países y todo eso, mantener una conexión estable y pues está viendo que aquí nos vemos súper bien, nos escuchamos súper bien, entonces eso es una gran ventaja que podemos tener con Zoom. Y múltiples opciones de vistas, incluyendo galería y vista de presentación activa. Eso se refiere a cómo usted ve a los presentadores en su pantalla. O sea, usted me puede tener a mí como centro de su presentación mientras yo estoy hablando, o yo la puedo tener a usted como centro de la presentación porque usted está hablando. Dentro de las desventajas de Zoom, podemos tener ciertas características como fondos virtuales. Fondos virtuales se refiere a lo que yo tengo atrás de mi pantalla, al fondo que usted ve eso, que puede ser que no esté disponible para todos los usuarios. Eso va a depender mucho del tipo de cuenta que usted tenga y de las características del equipo con el que usted se conecte. Usted se puede conectar a través de una computadora móvil, perdón, de una computadora, sí, de una laptop, de un desktop, de un computador de escritorio, de un celular, de una tableta. O sea, va a depender mucho del dispositivo y el usuario, la versión que usted utilice. Obviamente, entre más características tenga, entre más opciones tenga un programa, llámese cualquier tipo de programa, entre más opciones para configurar tenga, pues es más complicado. La seguridad y protección de datos. Esto, como fue un boom a raíz de la pandemia, pues siempre hay gente que quiere sacar provecho de las situaciones. Entonces, debemos tener cuidado con Zoom Bombing y otras amenazas que se pueden dar eso. Vamos a ver un poco cómo prevenir eso. Y mantengamos nuestros datos seguros, ¿verdad? Si nosotros no quisiésemos que Zoom tenga acceso a nuestros datos personales, lo recomendable es que nosotros no linkeemos nuestras cuentas de Facebook con Zoom. ¿Usted tiene cuenta de Facebook? Sí. Ah, ok. Sí, entonces, lo recomendable es que usted no utilice para entrar a Zoom esa opción de utilizar Facebook para entrar a su Zoom, sino que mantenerlos separados para, pues en algún momento usted no quiere utilizar eso, pues simplemente cierra su cuenta en Zoom y ya. ¿Cuáles son las características de Zoom? Las videollamadas grupales tienen un máximo de 100 participantes, o sea, yo solo puedo tener a 100 personas. Ya se imagina qué grande sería tener 100 participantes acá. Nosotros podemos tener reuniones uno a uno limitadas. Eso quiere decir que yo con usted nos podemos hablar cuántas veces usted quiera y el tiempo que nosotros queramos dentro de Zoom, ¿verdad? El límite de tiempo de 40 minutos para las videollamadas, esto se refiere a, ¿cómo es que se dice? Cuando usted y yo creamos una cuenta gratis, así como normal, nosotros tenemos 40 minutos para hablar. Si se nos acaba, pues podemos empezar otra llamada, pero siempre es ilimitado la cantidad de llamadas que podemos tener. ¿Nos permite compartir la pantalla de nuestro computador o teléfono? Esto se refería a lo que yo le mencionaba, que depende de qué dispositivo nosotros nos conectemos, puedo yo compartir mi pantalla. ¿Salas para grupos pequeños? Ok, esto se lo explico de la siguiente manera. Ok, cuando ojalá crezcamos y de repente tengamos 50 personas aquí en este seminario, cuando nosotros terminemos de dar la capacitación o de exponer el tema, yo lo que voy a hacer es voy a separar los grupos. Voy a poner un grupo, 10 personas en un grupo con un voluntario, 10 personas en otro grupo con otro voluntario, y eso es lo que me va a permitir es que la atención de llamadas, la atención de consultas sea mejor, porque ya no vamos a estar todos los 50 que estamos ahí, sino que vamos a estar divididos en salitas pequeñas, como para que sea más personalizada la atención. A eso se refiere esto de sala para grupos pequeños. Y la función en dispositivos Apple, Android y computadoras. Eso es también lo que yo mencionaba, que nos podemos conectar básicamente de cualquier dispositivo. ¿Su teléfono qué es? ¿Un Apple? Yo tengo Android. Ok, entonces funciona en ese, en ese, en su teléfono también. Ahora, pues para descargar Zoom o instalar Zoom en nuestros computadores, pues lo podemos descargar de varias formas. Uno sería ingresando a nuestra computadora, a la página web de Zoom, que es esta dirección. Descargamos e instalamos en nuestra computadora. Como le decía, también está disponible para teléfonos y tabletas. Para descargar en Zoom, pues ingresamos a la página de Zoom y presionamos el botón de descargar, y eso nos descarga nuestro aplicativo. Y con eso procedemos a instalarlo. Si nosotros lo quisiésemos hacer desde una, desde nuestro dispositivo móvil, en su caso tendríamos que entrar a Google Play Store, que tiene este iconito. Digitamos ahí Zoom, buscamos el ícono, este ícono, lo instalamos e ingresamos con la misma, con la misma cuenta que tenemos en nuestro, en nuestra, con la misma cuenta que usted utiliza para conectarse en su computador. Y... Si usted en algún momento quisiese atender a este curso, a esta reunión desde su teléfono, pues habría que hacer eso. Y fácilmente usted puede ingresar desde esa, desde su móvil. Eso es lo que yo le he comentado. Uy, perdón. Una vez nosotros lo descarguemos, o iniciamos sesión, o registramos, o no registramos. En este caso usted ya cuenta con una, con una, con una, con una cuenta, entonces no habría necesidad de, 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 de registrarnos. Esa misma que cuenta que usted utiliza en su computadora, es la misma que usted utilizaría en su teléfono móvil, en caso de que usted en algún momento llegase a instalar Zoom en su teléfono. Esto es lo que yo le decía, que estas opciones de iniciar sesión con Google, o iniciar sesión con Facebook, no son las más recomendables, porque, ¿cómo es que se llama? Nosotros le damos autorización a Zoom, a que conozca nuestras credenciales para entrar a otro, a otro servicio. Entonces, es mejor mantenerlas separadas, ¿verdad? En especial porque a veces en nuestro correo, a nuestro correo nos llega información del banco, o en nuestro Facebook tenemos información en nuestros, de nuestros, de nuestros, de nuestras, de nuestras amistades. Entonces es mejor mantener las cosas separadas. Que cuando inicie sesión en Zoom, verá esta página de inicio. Esta página de inicio es, tiene, tiene estos cuatro iconitos. Vamos a empezar por esta, por este, por este iconito que tiene el, la, el, el ícono de una cámara. Ese es para iniciar una, una reunión. Si nosotros presionamos ahí, nosotros vamos a, a iniciar una sesión, y usted me comparte a mí esa información de esa reunión, y yo me puedo reunir a la reunión que usted acaba de, de, de ingresar. Esta es, como ha pasado ahorita, que, ya yo había creado una, una sesión, usted simplemente se unió, porque yo le pasé sus datos a, a esa reunión. Eh, este de agendar, es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mañana, eh, yo voy a utilizar esa opción para programar la reunión del día de mañana. Y compartir, eh, esta es para compartir mi pantalla. Lo que yo decía, ok, le voy a presentar ahorita mi pantalla, entonces yo le doy compartir, y yo, ya, yo voy a ver lo que usted está viendo en su, en su, en su dispositivo. Estas opciones se pueden, se pueden ver distintas en el móvil, pero básicamente son las mismas, ¿verdad? Eh, aquí es, si nosotros le dábamos clic a este, a este, a este ícono, nos llevaría a esta opción. En esta opción, es lo que yo le decía, nosotros podemos enviar la, los, la, la información para, para reunirse a la reunión, yo la puedo enviar por cualquiera de estos servicios, que son correos electrónicos, o, yo le puedo enviar, copiar enlace a la invitación, o copiar invitación, para pasárselos a alguien, a través de, de, de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eh, de esa forma usted lo puede, lo puede, te puede hacer llegar, la, la información para unirse. Eh, este es, eh, si nosotros damos clic a esta opción, el más, nos va a preguntar, ¿esta información? ¿esta información? Esta información, es, eh, relacionada con, a, a que yo me voy a, a unir, a una, a una reunión que ya ha empezado, o que alguien, a, alguien, eh, la puso, la, la hizo antes que nosotros, y aquí en ID de reunión, es, eh, simplemente yo voy a poner la información que yo le envíe a usted. O, generalmente a veces es automático, ¿verdad? Porque cuando yo le envío, cuando yo hago esta opción de que se le envío por email o copio invitación, pues, simplemente yo le mando un link y usted le da clic a ese link, y ese link me, me une a la, a la llamada. Pero, pues, si toca hacerlo manual, pues, usted tendría que poner el nombre de la reunión acá, y el, y la contraseña que, yo se la tendría que, que brindar en caso de que la cree de esa manera. Eh, eh, veamos, permítame que me perdí. Ok, y vamos, ok, eh, si nosotros damos clic aquí en agendar, en, 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 en agendar, pues, nos va a mostrar esta opción. En esta opción nos va a preguntar este formulario, que este formulario, aquí en el tema, por ejemplo, aquí yo le pongo reunión de Zoom de CyberSigners, o, o de lo que se vaya a tratar la reunión, no necesariamente tiene que ser este tema. Le pongo la fecha, de cuándo quiere, de quiero que sea la reunión, le pongo la hora, le pongo, de qué, de qué fecha, qué fecha, de, eh, a qué hora, perdón. puedo decir que esta es una reunión recurrente, o sea, yo pudiese dejar programado de aquí para adelante, todos los, todos los jueves, que nos reunamos a una hora específica. Y, pues, lo importante es poner también bien la zona horaria, ¿verdad? porque, pues, a veces no todos tenemos la zona, la misma zona horaria. El ID de la reunión, aquí el ID de la reunión, yo lo puedo generar automáticamente, generalmente así, esto, esto es lo que nos sirve para, para poner aquí, lo que yo le decía, que yo puedo decirle aquí, ok, le voy a poner este ID de la reunión, y, yo simplemente le envío el ID de la reunión, y usted se pone aquí, para, para ingresar. Si, si en un dado acaso aquí, o sea, es así, pero aquí lo vamos a dejar generado, generado automáticamente mejor, porque es mucho más fácil para, para nuestros términos. Requerir contraseña de la reunión, eso sí es, yo creo que sí, eso sí es importante que nosotros se lo pongamos, le seleccionemos esta opción de requerir contraseña de esa reunión, para que nos aseguremos que solo las personas que nosotros queremos que se unan a la, a la reunión, ingresen, pues, o sea, si yo le pongo aquí, requerir la contraseña, y yo le pongo una contraseña fácil, ¿en qué país estamos? Canadá, por decirle algo, entonces le digo, le digo a usted, Norma, fíjense que vamos a tener reunión, y esta es la ID de la contraseña, y, perdón, esta es la ID de la reunión, y la contraseña para ingresar a la reunión es Canadá. Entonces, yo me estoy asegurando que, solo usted sepa esos datos, y solo usted va a poder ingresar a su reunión. Esto de video, y participantes, esto se refiere a, cuando yo me conecto a la reunión, ¿qué quiero que pase? Que la cámara del participante de un solo se enciende, o de un solo proyecto, o se lo dejo apagado, y espero a que él ingrese, a eso se refieren estas opciones. Y en audio, de igual manera, ¿cuáles serían las opciones que yo estoy permitiendo que se utilicen en la reunión? Si puedo permitir un teléfono, o solo el audio de la computadora. El audio de la computadora se refiere a esto que estamos utilizando nosotros. Y el audio del teléfono, pues que yo llame y me ingrese con el audio del teléfono. Y el calendario, esto se refiere a que cada proveedor de correo electrónico, por ejemplo, Hormeo tiene un servicio de calendario, Google tiene, Gmail, perdón, tiene otro servicio de correo, y Apple tiene otro servicio de correo, a eso se refiere esto. Entonces, aquí, esto va a depender mucho de qué servicio utilice. Si utiliza Gmail, pues usted simplemente le da un calendario de Google, y él se lo lleva a su agenda, si es que llevamos agenda en nuestro calendario de Google. Y de ahí, pues simplemente le da agendar, y ya queda agendada la reunión. Si nosotros le damos opciones, en opciones avanzadas, en esta opción, en esto de acá, esto nos va a dar estas opciones. ¿Qué son las? Dentro de esas opciones avanzadas están estas, por ejemplo, habitar sala de espera. Ese habitar sala de espera significa que, ¿cómo es que se llama? Yo, que soy el host, quien está llevando la reunión, cuando usted se conecte, yo le tengo que dar permiso a usted, para que pueda entrar a la reunión. Es como una sala de recepción. Si lo queremos, si queremos hacer la analogía con una reunión en físico, es como cuando usted entra, llega a un edificio, y pregunta por X persona, y la recepcionista le dice, ¿cómo no? Ya le vamos a avisar que usted vino, y usted pasa a sentarse a la sala de espera. Básicamente es el mismo concepto, el que tratan de aplicar a Cava. Habilitar antes que entre la filtrión, eso quiere decir que usted sube de un solo, sin preguntarle a nadie, hasta que yo llegue, ¿verdad? En este caso, usted entraría antes de que yo inicie la reunión. Silenciar a todos los participantes al entrar, eso quiere decir que cuando usted se conecte, yo le pongo mute, hasta que lo que pasó ahorita, que usted me llamaba, me hablaba, y yo no le podía escuchar, ¿verdad? Porque estábamos todos en mute. Y solo usuarios autenticados pueden unirse a la reunión, esto es un tema más de seguridad, solo cuando usted inicie sesión en su Zoom, va a poder entrar a las reuniones. Y la última sería grabar la reunión de manera automática, eso es por si usted quisiese repasar el contenido de la presentación después, pues usted graba la presentación y después lo va a ver, así como usted lo está viendo ahorita, ¿verdad? Va a ver todo lo que yo hablo, todo lo que usted interactúa, todo lo que yo le muestro en la computadora, todo eso lo va a poder ver. Siguiendo. Esto son invitar a las personas a su reunión, a lo que acabamos de hacer, ¿cómo es que se llama? A la reunión que acabamos de agendar, ya la creamos, ya dijimos cuándo va a ser, ya dijimos cuáles son las reglas que va a tener esa reunión, ahora falta que yo se la envíe a las personas que quiero que asistan a la reunión, es lo que yo le decía, o le enviamos la información por correo, o copiamos la invitación y se la enviamos por WhatsApp, hay bastantes maneras de invitar a las personas a nuestras reuniones, ¿verdad? La más fácil creo que es copiar la invitación y mandársela por correo a la persona, o mandársela por WhatsApp, creo que esas son las dos que más se utilizan. Ahora, eso estaba relacionado con el tema de cómo empezar y cómo programar reuniones, vamos a ver el tema de qué opciones podemos configurar en Zoom, ya cuando estamos en la reunión, la primera sería cómo se ve Zoom en una computadora y cómo se ve Zoom en un móvil. En la computadora, pues si yo no estuviera presentando la pantalla, pues como usted lo vio, y si usted estuviera desde su computador, desde su móvil, lo vería de esta manera. Acá abajo están las opciones, las opciones principales del, 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 del Zoom, tanto en computadora como en móvil, y aquí en móvil, tiene la opción de cambiar a la, qué cámara está utilizando. Por ejemplo, si usted me quisiera enseñar algo relacionado a donde usted está, pues usted cambia la, la presión a este botoncito que está aquí, y eso va a hacer switch entre sus cámaras del celular, va a poner la, la cámara que tiene atrás, no, el, el teléfono celular. Y cuando usted lo vuelva a presionar, va a regresar otra vez a la que, a la, a la, a la normal. Y esta opción que dice vista de galería, esta opción lo que va a hacer es le va, le va a presentar las, las diferentes formas que Zoom permite para que usted vea a todos los participantes de la reunión. Esta, esta opción de acá, pero eso solo es en el escritorio. Ok, siguiendo, que hoy vamos a ver qué hace cada uno de estos botoncitos que están, de estas opciones que están acá. si yo, si yo quiero que usted me deje de ver o que, o usted quiere que yo la deje de ver, usted presiona este, este botón que dice parar, o este botón de la cámara. Puede decir stop video, parar video, pero cuando usted lo presiona y no está transmitiendo, pasan dos cosas. Uno, su, su, su cámara se pone en negro, o sea, su pantallita esta donde usted aparece, se pone en negro, y aquí aparece un dibujo similar a este, al del audio, que aparece una línea roja que está tachando, como que no estamos transmitiendo video. Eso pasa tanto en computadora como en móvil. Los ajustes de la configuración de video. En esto, lo que hace es, aquí básicamente lo que podemos hacer es, ¿cuál es la select? Yo puedo conectar en mi computador, yo puedo conectar dos cámaras, dos cámaras, y decirle, ok, ¿cuál es la que quiero compartir con la reunión? Puedo tener una webcam que esté apuntando a, no sé, alguna manualidad que yo le esté enseñando, o algo por el estilo. O también me permite elegir un fondo virtual. Ese, el fondo virtual era. El de atrás. Es correcto, exactamente. Sí, sí, ese, 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 ese es el fondo virtual. Exactamente. Entonces, ahí lo configuramos nosotros, ¿verdad? En esa, en esa partecita que tenemos ahí. De igual manera, yo puedo parar el tema del audio. O sea, yo puedo decir, ok, voy a ponerle mute a mi celular, para que no escuchen lo que yo estoy hablando con otra persona, o el sonido ambiental de donde yo estoy. Funciona de la misma manera que lo que le explicaba del audio. El ajuste, la configuración del sonido, pues aquí yo puedo, en esta, en esta parte yo puedo, ¿cómo es que se llama? Decirle a la computadora, qué micrófono utilizar, y qué parlantes utilizar. ¿Para qué sirve eso? Porque yo de repente puedo tener un micrófono especializado, para la grabación, y no utilizar este. o puedo tener unos speakers distintos a los de mi computadora que me permitan escuchar mejor, o algo por el estilo, ¿verdad? Para eso, para eso sirve. Aunque generalmente nosotros siempre lo utilizamos con audífonos y el micrófono de los audífonos, ¿verdad? Creo que es lo más cómodo para nosotros, para el uso que nosotros le damos, ¿verdad? Esta vista de galería y del presentador, esto es lo que yo le mostraba, esto es lo que, si nosotros tuviéramos más gente aquí, y usted los quisiera ver todos de un solo en cuadritos chiquititos, pues usted utiliza esta vista de galería, y lo que va a hacer es, va a poner a todos los participantes de la reunión, nos los va a poner en unos cuadritos, y usted los va a poder ver a todos hablando. O vista del hablante, es así como estoy haciendo yo ahorita, a mí me va a poner en grande porque yo estoy presentando, y todos los demás van a quedar en cuadritos chiquitos, ¿verdad? Básicamente lo que tiene ahorita, así como usted me está viendo, porque usted está viendo mi pantalla, y a la par está viendo unos cuadritos chiquitos donde nos vemos los dos, ¿verdad? Así lo tiene usted ahorita. Sí. Ese es vista del hablante, porque estamos enfocados a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy presentando y hablando. Si tiene alguna duda, pues en cualquier momento me puede, me avise. Veamos, este botoncito que ya le había explicado a usted, eso nos lo vamos a pasar rapidito, pero ¿qué es lo que hacía este botoncito? Switch Camera, la cámara que está como en el teléfono, no la cámara Face y NAC, sino la que está atrás. Correcto, exacto. Este es en móviles. Ya. Ok. Ahora, veamos, yo, ¿qué puedo hacer con la gente que está unida dentro de las, por ejemplo, yo puedo, la gente que se unió a la reunión, yo puedo tener cierto control sobre lo que ellos hacen dentro de la reunión. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo decirles a ellos, yo puedo mandarles mensajes a ellos directos, privados, que no los vean todos. O sea, yo le, por ejemplo, si usted, estuviéramos más personas acá, yo quiero hacerle una pregunta específica a usted, pues, simplemente digo, ok, selecciono a usted norma y le envío un mensaje directo a usted para preguntarle cualquier cosa. También la puedo hacer a usted en fricción de la presentación. Eso sirve para que usted pueda presentar la pantalla. ¿Le puedo solicitar a usted que encienda su cámara? Claro, usted me tiene que decir que sí, pero sí, yo le puedo decir, mire, por favor, encienda su cámara. Usted me puede responder sí o no, ¿verdad? Pero sí le puedo poner. También la puedo sacar de la reunión. La puedo poner en una sala de espera. También la puedo remover de la reunión. Entonces, como ves, si nos deja hacer bastantes cositas con las personas, en especial cuando son grupos muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona, no sé, se vuelve un poco complicada en la reunión, o por algún motivo necesito sacarla, pues yo la puedo remover de la reunión, ¿verdad? O la puedo silenciar también. Siguiendo, esto es lo que yo le decía. Acá abajo, este botón verde, cuando yo lo presiono, me va a preguntar, ¿qué ventana quiero yo aplicar? ¿Qué ventana quiero compartir con todos? Y pues, todos los asistentes a la reunión van a ver mi pantalla. Así como yo estoy haciendo ahorita, o sea, usted está viendo, casi todo lo que yo hago en mi pantalla. Veamos, para hacer esto, yo le tengo que dar permiso a usted para que usted pueda compartir la llamada. Lo que yo le preguntaba, lo que yo le mencionaba en la slide anterior, yo tengo que darle permiso a usted para que pueda compartir su pantalla. esto es lo que yo le decía. Aquí yo puedo seleccionar en los ajustes de la opción para compartir. Esto se refiere a cómo y quiénes pueden compartir su pantalla. Yo puedo seleccionar que varias personas compartan su pantalla al mismo tiempo, o solo una persona lo puede compartir. Y también puedo seleccionar quienes lo van a compartir. O solo yo, o todos los participantes, lo que yo le mencionaba. Aunque no sé qué tan buena idea sería el que compartamos nuestras pantallas simultáneamente. Porque para temas de presentación se vería medio confuso, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí en la seguridad de reuniones, ¿qué puedo hacer yo aquí en la seguridad de reuniones? Pues aquí puedo, cuando ya todos ingresen, yo puedo bloquear la reunión. Y eso es una analogía a como que yo eche llave en la puerta de la sala de reuniones de mi oficina. Yo entro, echo llave, y ya nadie puede entrar y nadie puede salir. Pueden salir, pero ya nadie puede entrar. También puedo habilitar o deshabilitar las salas de espera. Eso quiere decir que una vez iniciada la reunión, yo quito la sala de espera y pues quien llegó a tiempo, llegó a tiempo. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Porque no fue puntual. Y yo también puedo deshabilitar el compartir pantalla, el chatear y el renombrar. Porque yo aquí le puedo cambiar el nombre a los participantes para yo aprendérmelo. O sea, yo le puedo poner aquí, yo me puedo renombrar. Y, por ejemplo, aquí, y ahí ya me cambio mi nombre, ya dice Cyber Seniors Ángel. En donde aparece mi foto, ahí ya dice Cyber Seniors Ángel. Ok, sí. Ok. Este, podemos enviar grupos de reacciones y esto es similar a los íconos que utilizamos nosotros en WhatsApp para comunicar, o que le mandamos un beso a alguien, un abrazo a alguien. También lo podemos hacer a través de Zoom, ¿verdad? Podemos mandarle, yo le puedo mandar unos íconos de aplausos a usted. sirve para amenizar un poco más el ambiente sobre el que se desarrolla la reunión. Chatear, pues esto es lo que yo le decía. Yo le puedo mandar un mensaje a usted directamente o lo puedo hacer llegar al chat del grupo. Para eso es este ícono. El grabar reunión, pues es lo mismo que yo le decía. Nosotros cuando veamos este ícono y está en rojo es porque estamos grabando. Y si está así, atenue, es porque no estamos grabando. Eso es a discreción de nosotros, no es necesidad de que siempre lo hagamos. Y este botón de fin y salir, o en su caso en, es para finalizar la reunión. Cuando nosotros terminamos, pues finalizamos ahí y nos salimos de la reunión. Y nos salimos de la reunión.